A primeros de este mes próximo vamos a comenzar una nueva edición de un taller de autoestima completamente transformado. Lo hemos llamado autoestima explosiva porque nos vamos a centrar especialmente en la parte práctica de la autoestima de forma que sea un taller muy fácil de hacer y que rápidamente se vean los resultados en la transformación de la persona. Si estás atravesando por una relación tóxica, si encuentras que la vida no tiene sentido para ti, si te cuesta trabajo realizar esos sueños que te habías planteado, este taller de autoestima explosiva es para ti. Si estás interesado puedes dirigirte a antoniodevicente24 arroba gmail.com El tema de hoy como habíamos comentado son las líneas rojas que uno debe establecer, esos límites claros que uno debe establecer cuando tiene una relación o con cualquier otra persona. Los límites también se deben establecer en el trabajo, los límites se deben establecer cuando uno se encuentra con una persona ocasionalmente. En cualquier circunstancia de la vida uno debe tener claros cuáles son sus valores, cuáles son sus cosas importantes, cuál es el objetivo de su vida. Todo eso, esa personalidad que uno tiene configura unos límites, unas líneas rojas en las que no debe permitir que nadie traspase, no debe permitir que nadie rompa esas líneas porque cuando rompen esas líneas lo que hacen es faltar al respeto, romper, destruir eso que tiene la persona, entrar en la intimidad de la persona, abusar porque son espacios en los que son privativos de uno y no se debe permitir que nadie entre. Normalmente cuando se establece una relación se establecen, tienen que existir una serie de códigos de qué es lo que yo permito que una persona me diga, qué es lo que yo permito que una persona haga y qué es lo que yo hago respecto a esa persona. Esos códigos deben ser recíprocos. Lo que yo pido para mí debo ofrecerlo yo también a los demás. Lo que no puedo es esperar que a mí me traten con respeto y no respetar yo a los demás. Es necesario que siempre exista esa reciprocidad porque si no existe esa reciprocidad rápidamente vamos a entrar en una lucha o en un abuso sobre la otra persona. Lo que suele ocurrir, especialmente en las relaciones de pareja y también en ocasiones en las relaciones de amistad es que existe una idea romántica completamente equivocada sobre lo que es una relación de pareja o también lo que es una relación de amistad. Se entiende que en ocasiones desde esta visión romántica que cuando una persona ama a otra persona, esa persona debe consentir, debe permitir que la otra tenga determinadas actitudes, tenga determinados comportamientos. Por ejemplo, hay personas que entienden como una muestra de amor el que tu pareja te controle tu teléfono. Por ejemplo, lo entienden que es como que esa persona les ama o que estén pendientes de cuándo vienes o cuándo vuelves o que estén pendientes si sales o no sales, con quién te encuentras, que vigilen con qué personas te relacionas. Todo ese tipo de actitudes que en ocasiones entienden que son muestras de amor en realidad no son muestras de amor sino que son muestras de control, son muestras de manipulación y son muestras de falta de respeto hacia tu persona. Es muy importante que tengamos claros cuáles son nuestros valores y es lo que vamos a ver ahora y cuáles son esas líneas rojas que nunca se deben trazar. Yo voy a dar aquí unas pinceladas solamente, voy a hablar de ocho líneas rojas que uno debe establecer pero podríamos establecer más líneas, dependen un poco de cada persona, dependen de la idiosincrasia pero desde luego estas de las que voy a hablar son aplicables a todo el mundo. En primer lugar, o la primera línea roja que hay que establecer radicalmente es no permitir nunca el chantaje emocional. El chantaje emocional es recurrir a tus sentimientos, presionar sobre tus sentimientos para que la otra persona consiga algo. Cuando alguien te dice No, es que si me quieres tendrías que hacer tal cosa Es que si me quieres deberías ser de esta manera Es que si me quieres deberías ceder en esto Todo eso, siempre, todas estas expresiones están indicando que se está produciendo un chantaje emocional. El chantaje emocional siempre es fuente segura de una relación tóxica. Siempre cuando se da el chantaje emocional quiere decir que una relación no es sana, que en una relación está ocurriendo algo que no es correcto. Aparte, el chantaje emocional tiene un problema, que es una espiral que va yendo cada vez a más. Cuando una persona te hace chantaje emocional, un narcisista, por ejemplo, te hace chantaje emocional al principio y tú cedes a ese chantaje emocional, tú caes en esa red de ceder porque te pone una contrapartida de eso de o haces esto o cedes en esto o significa que no me quieres, que no me amas y que todas esas cosas que me estás diciendo son mentira. Cuando ocurre eso y tú cedes, el próximo chantaje emocional que te haga va a ser mayor y el siguiente va a ser mayor y el siguiente va a ser mayor. De forma que te está llevando hacia un pozo sin fondo en donde al final vas a quedar completamente entregado o entregada a esa persona tóxica que trata de manipularte por medio de las emociones, de los sentimientos, del amor, del cariño. En segundo lugar, nunca se deben permitir los celos. En principio ya hay un error en lo que se entiende por celos. La gente, muchas personas piensan que los celos es enfadarte cuando tu pareja coquetea con otra persona. Eso en realidad no son celos. Eso en realidad es deseo de mantener tu relación. Los celos son esas creencias infundadas. Son cuando tú te imaginas que tu pareja está teniendo algo o que pretende algo con otra persona. Cuando tú sospechas pero no tienes ninguna prueba de que tu pareja o tu amigo o la persona de la que te estás celando tiene una serie de conductas que son inapropiadas hacia ti. Eso es lo que son los celos, cuando están infundados. Es lo que conocemos como la celotipia. Sin embargo, cuando tú observas que tu marido o tu pareja o tu amigo con el que está como tonteando con una persona, está como a veces triangulando, la típica triangulación de los narcisistas se dice que provocan celos. En realidad eso no son celos. Lo que provocan es desconfianza que es diferente de los celos. La emoción de los celos es muy distinta de lo que es la emoción de la desconfianza porque los celos, la esencia fundamental es que es una creencia infundada. Por lo tanto, nunca debes permitir que la otra persona sea celosa, que te diga y por razón de esos celos te impida relacionarte con otras personas, te impida que hables en general con cualquier persona del otro sexo, que te impida salir de casa, que te ponga una serie de restricciones, que controle tu teléfono, que controle tu correo electrónico, todo en función de los celos. Si esa relación, si esos contactos que tú tienes son naturales y deben ser permitidos porque cada persona tiene el derecho a relacionarse con todo su entorno con total libertad. Cuando una persona por medio de los celos te impone una serie de restricciones realmente te está manipulando y te está controlando, por lo que ahí debes establecer una línea roja y no permitir nunca que ocurra eso. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde damos una descripción precisa de este perfil? ¿El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista? ¿La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista? ¿La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida? ¿Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista? Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En tercer lugar, nunca, pero nunca, debes permitir que nadie limite tus relaciones con tus amistades o con tus familiares. Eso típico de decir, es que ahora eres mi pareja, es que ahora estás casada o estás casado, ahora ya no puedes reunirte con tus amigos, ahora tienes que distanciarte de tu familia. La típica frase, el casado casa quiere, como queriendo decir, tienes que alejarte de tu familia, tienes que perder esas relaciones. Nunca hay que permitir eso. Tú tienes las relaciones que tú consideras que debes tener, eres tú quien tiene que decidir cuando una relación tuya es apropiada o es inapropiada y tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu amigo o amiga, no es quien para decirte qué tipo de relaciones debes tener tú. Eres tú quien tiene que juzgar. Si tú en un momento determinado ves que un amigo tuyo le molesta a tu pareja, eres tú quien tiene que decidir con total libertad si quieres conservar esa amistad, si quieres conservar esa relación o si quieres terminarla y romperla por la razón que sea. Pero debes decidirlo tú con entera libertad. Nunca puede venir otra persona a decirte a ti con quién te tienes que relacionar o con quién no. Esta es una de las actitudes típicas de los narcisistas que en el momento en que se sienten seguros de la relación que están estableciendo, enseguida empiezan a ponerte límites, empiezan a decirte no porque no debes verte con tus amigos del trabajo o porque estos amigos, este grupo de amigos que tienes me molestan o porque tu familia se está metiendo constantemente en nuestra vida y es porque tú sigues manteniendo esa relación que tienes con ellos, tienes que distanciarte de tu familia, tienes que distanciarte de tus amigos. En realidad, detrás de todo eso, lo que existe es un intento por aislarte, por dejarte, por romper todas esas redes de soporte social que tienes y poder tenerte a su disposición, poder tenerte a su voluntad y hacer contigo lo que quiera. Nunca se deben perder esas relaciones, nunca se deben perder cuando una persona lo decide, o sea, cuando uno libremente dice estos son mis amigos y quiero mantenerlos, debe hacerlo a toda costa y esa debe ser una línea roja muy clara en tus relaciones con cualquier otra persona, sea tu pareja, sea un amigo, sea el trabajo, sea lo que sea, uno debe tener muy clara, muy clara esa línea de que uno debe conservar aquellas personas que uno aprecia, que uno quiere y debe hacerlo libre y voluntariamente. En tercer lugar, no permitas las faltas de respeto pequeñas, esas faltas de respeto constantes que se producen, esas llamarte por un nombre que a ti te desagrada, el decirte oye gordi cuando a ti gordi te molesta que te lo digan, esas miradas enojadas cuando tú respondes algo que simplemente él no está de acuerdo, todas esas pequeñas actitudes, esas pequeñas faltas de respeto que se van produciendo a diario, esas faltas de respeto van minando la autoestima de la persona. Siempre hemos dicho que la autoestima es algo que se va construyendo a diario, con pequeños esfuerzos, con pequeños pasos, con pequeñas aportaciones, pero también se va destruyendo a diario con esas pequeñas faltas de respeto, con esas pequeñas faltas de confianza, con esas palabras inadecuadas en determinados momentos y eso no debemos permitirlo. Muchas veces pensamos que porque es una falta de respeto pequeña, porque es una ofensa pequeña que la podemos dejar pasar, decimos bueno, ¿por qué vamos a hacer una discusión para una cosa tan insignificante? ¿Por qué vamos a entrar en una confrontación? Pero el problema es que después de esa viene otra y después otra y después otra y además cada vez se van haciendo más grandes, más grandes, porque cuando se ve que no existen los límites, cuando se ve que no existe el freno, es muy fácil ir creciendo, ir creciendo y sobre todo cuando nos relacionamos con una persona tóxica. Aquí estoy hablando en general para cualquier tipo de relación, pero todo esto que digo es especialmente indicado para las personas cuando te encuentras con una persona tóxica, porque a esas personas sí que hay que ponerle los límites muy claros, porque su especialidad es saltarse los límites de las personas. Normalmente los narcisistas empiezan con pequeñas faltas de respeto, un narcisista no entra de repente y empieza a controlarlo todo y a ofender y a humillar, sino que empieza muy poco a poco, muy poco a poco y en la medida en que la resistencia de la persona va cediendo, en la medida que tú vas tolerando esos pequeños desprecios, esas pequeñas faltas de respeto, esos microdaños, por decirlo de alguna forma, cada vez se van incrementando, cada vez van creciendo y uno se va habituando a esas faltas de respeto que cada vez son mayores y que a veces pasan inadvertidas. Así que mucho ojo, mucha atención a esas pequeñas faltas de respeto que se producen cada día. En el momento que haya la menor falta de respeto, cualquiera que sea, hay que decirlo siempre, siempre, porque aparte, si no lo decimos, la otra persona puede creer que no nos está faltando al respeto. Así que cuando alguien te diga, por ejemplo, que te llame Gordi, por ejemplo, y a ti te molesta, por ejemplo, a mí me molesta que me llamen Cariño o Cari. Entonces, la primera vez que mi esposa me dijo, oye, Cariño, yo le dije, mira, no me gusta que me digas eso. Desde entonces nunca más me lo volvió a decir. Pero son cosas insignificantes que yo podría haber dicho, bueno, es un gesto de cariño por parte de mi mujer, ya, pero es que a mí me desagrada, con lo cual no debo permitirlo. Y eso es lo que hay que poner, unos límites claros en cualquier cosa. Por insignificante que nos parezca, solo es necesario decirlo la primera vez. La segunda vez la persona ya sabe que eso es así y va a respetarlo si es que de verdad te quiere y te aprecia. Entonces, bueno, en cuarto lugar hemos dicho que hay que poner unos límites a esas pequeñas faltas de respeto que se producen de forma constante y a las que generalmente no damos una mayor importancia. En quinto lugar, es imprescindible exigir empatía en la pareja. Cuando tú tienes una relación con alguien, cuando empiezas, ya sea una relación de amistad, ya sea una relación incluso de trabajo, una relación personal, una relación íntima, es fundamental exigir que la otra persona tenga empatía, al menos un cierto grado de empatía, que significa que comprende tu situación, que es capaz de ponerse en tu lugar, que es capaz de asumir tus puntos de vista, al menos teóricamente, que es capaz de entender por qué tú tomas determinadas decisiones, porque si no existe empatía es imposible que exista la conexión. Es imposible que podáis compartir nada. En el caso de los narcisistas hay que tener mucho cuidado, porque los narcisistas utilizan una especie de empatía instrumental que se la inventan, que hacen como que están entendiendo todos tus problemas, que hacen como que comparten todas tus opiniones, incluso llegan a mimetizarse contigo, llegan a parecer un clon tuyo porque son tan iguales a ti, tienen los mismos gustos, tienen las mismas preferencias, entonces también hay que tener mucho ojo con esa falsa empatía, con esa empatía instrumental. Pero sí, desde luego, a cualquier persona que dejéis entrar en vuestra vida, a cualquier persona con la que tengáis una cierta relación más o menos íntima, es imprescindible exigir que sea una persona empática, que sea capaz de comprender vuestros puntos de vista, al igual que nosotros también debemos comprender y debemos tener la suficiente empatía para comprender las posturas de nuestra pareja, entenderlas, aunque a veces no las compartamos, pero sí entender por qué toma esas decisiones, por qué piensa como piensa, por qué acepta las cosas que acepta. En sexto lugar, otro factor fundamental en las relaciones es la sinceridad. Hay que poner un límite en cuanto a la falta de sinceridad. Nadie nos puede mentir, nadie nos puede engañar y tampoco nadie nos puede ocultar información, porque ocultar información, no decir cosas determinadas que ocurren, también es una falta de sinceridad. Hay que trazar una línea roja bien clara en esas personas que nos damos cuenta que no nos están diciendo todo lo que sienten, que no nos están diciendo lo que piensan, que no nos expresan claramente la opinión que tienen de nosotros, o que cuando nos expresan la opinión sobre nosotros o sobre cualquier otro aspecto, detectamos que están engañando, que están mintiendo, que están tratando de controlar nuestra opinión por medio de sus opiniones o de sus actitudes. Es fundamental que las personas vayan de frente, que sean abiertas, que muestren su interior y que en ese interior no haya cosas turbias y que todo sea claro y nítido. La sinceridad es un factor esencial en una relación. En séptimo lugar, y esta también es una de las líneas rojas importantísimas, que es el respeto por la libertad. Tener una relación, en ningún caso, en ninguno, significa renunciar a la libertad de uno. Cada persona es autónoma y tiene derecho en todo momento a hacer aquello que decide hacer, lo que sea, incluso aunque su pareja no lo comparta. No tienes por qué, si estás en una relación de pareja, por qué compartir todas las cosas con el otro miembro de la pareja. Tú tienes libertad para tener tus amigos, para tener tus conocidos, para opinar como tú quieres sobre cualquier punto que tú quieras. Nadie tiene ningún derecho para imponerte sus opiniones, nadie tiene ningún derecho a imponerte sus creencias, nadie tiene ningún derecho a imponerte a sus amigos, a sus conocidos o a decirte cómo tienes que vivir la vida, cómo tienes que hacer una cosa o cómo tienes que hacer la otra. La libertad es esencial, libertad económica, libertad de movimiento, libertad de relaciones, libertad de todo tipo. Las relaciones se basan en la confianza y la confianza es darle libertad al otro de que haga, opine o piense lo que quiera y yo confiar en que va a hacer lo correcto porque va a tener empatía conmigo, porque me va a conocer, porque me va a respetar y como va a hacer todas esas cosas, yo puedo confiar en dejarlo libre, en dejar que haga lo que quiera. Y en octavo lugar, la fidelidad. Que la fidelidad es otro concepto también muy erróneo y muy confundido porque la fidelidad no se refiere solo a una fidelidad sexual. Normalmente entendemos como fidelidad que nuestra pareja no tenga relaciones con otras personas, que en ocasiones ni eso siquiera es la fidelidad porque también existen relaciones abiertas en donde cada uno tiene relaciones con otras personas sin necesidad de dar explicaciones o el poliamor en donde se tienen relaciones con varias personas simultáneamente. En todos esos casos también puede haber fidelidad porque la fidelidad es cumplir esas normas que uno ha establecido. Si yo he establecido que yo voy a tener unas relaciones sanas con otras personas pero no voy a dejar de... o sea, mi pareja es la que es y yo voy a seguir amándola permanentemente o yo voy a tener relaciones con tres personas, por ejemplo, y mantengo esas relaciones con esas tres personas. Por ejemplo, en el caso de los tríos amorosos que se dan todo eso es fidelidad. Pero es que la fidelidad va mucho más allá. La fidelidad sobre todo es el respeto por la otra persona. La fidelidad es, por ejemplo, no revelar secretos de la otra persona. La fidelidad es no hablar mal de la otra persona con otras terceras personas. La fidelidad es estar siempre al lado de esa persona que es mi pareja en los momentos difíciles. Fidelidad es tener confianza en esa persona. Todo ese conjunto de aspectos es lo que es la fidelidad. La fidelidad no se refiere solo a los aspectos sexuales sino que se refiere a la vida en general. Yo tengo que estar siempre al lado de mi pareja siempre ante confrontaciones con terceras personas tengo que defenderlo. Si no estoy de acuerdo con él, se lo diré en privado pero nunca lo haré en público delante de otras personas nunca lo dejaré en evidencia delante de otras personas sino que siempre formará parte de mi equipo y lo defenderé a toda costa. Eso es la fidelidad. Estas son las ocho líneas rojas que yo he señalado aquí aunque podríamos decir algunas más sin ningún problema y cada persona de acuerdo a sus creencias, a su ideología, a su idiosincrasia podría poner más. Podríamos hablar de la religión, podríamos hablar de la educación de los hijos de tantas otras cosas en las que sí también se podrían poner unas líneas rojas respecto, por ejemplo, a cómo tratar a los hijos. Sobre todo eso también se pueden ir poniendo líneas rojas sobre la forma en la que uno se relaciona, el carácter en que uno se relaciona. Hay muchas formas o muchas maneras de poner cada uno de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su desarrollo podría establecer, pero lo fundamental es que uno tiene que tener claras cuáles son las suyas de acuerdo a sus pensamientos, a su forma de ser y tiene que obligar a que las personas las respeten. Cuando no respetamos, cuando no hacemos cumplir esas líneas rojas que tenemos cuando no hacemos respetar nuestros valores, cuando no hacemos identificar a las personas o que las personas respeten y conozcan nuestra finalidad de vida nuestras creencias, nuestras ilusiones, nuestros sueños lo que ocurre es que las personas vulneran a nuestra persona vulneran nuestras ideas, vulneran nuestros derechos y al final terminamos padeciendo una relación tóxica una relación en donde al final lo único que queda es la sumisión la humillación, el sufrimiento. Soy Antonio de Vicente Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto Estaría encantado de que las compartieras con nosotros Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices